El año se va, y la pandemia tal como la conocimos, también. Llegan los balances y con ellos, algunos datos que estremecen. Pandemia de trabajo infantil. En Argentina, 763.000 niños y niñas trabajan. La mitad comenzó a trabajar durante la pandemia. Y quienes lo hacían antes, ahora trabajan con mayor intensidad. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la crisis económica como consecuencia de la pandemia en el trabajo infantil? Uno de cada diez niños y niñas entre 5 y 15 años son víctimas del trabajo infantil. En el sector rural, esta cifra se duplica. Es decir, que son dos de cada diez. Y hablamos en total de un poco más de 726.000 niños y niñas que trabajan. Esto, para graficarlo con claridad, es equivalente a 10 estadios de River completos. Generalmente, o habitualmente, cuando hay crisis económicas, sociales, como la que se vivió con la pandemia, aumenta la pobreza y con ese aumento de la pobreza también aumenta el trabajo infantil. El trabajo de busca significa ir bolquetes por bolquetes. Encontrar cosas para la feria, lo que sea, para vender. A los bolquetes voy con mis hijos, porque tenés que traer carritos, bolsas, mochilas. Hoy nos levantamos con Jan a las 5 de la mañana, entre que desayunamos y todo, a las 6 de la mañana estábamos acá. Bueno, ¿quiere una bolsita? Sí, gracias. Y bueno, nos quedamos hasta la una, dos, depende cómo esté la gente en las ferias. La edad promedio al ingreso a las actividades de mercado es de los 11 años. Y esto implica claramente que, para los niños y las niñas, trabajar compite con la escolaridad. Y ese es uno de los impactos que tienen las trayectorias futuras de estas personas. María, de 14 años, está en casa. Ella es la que se encarga, yo vengo a trabajar, y ella es la que se encarga de ordenar, de limpiar. Cuando yo vuelvo a mi casa, está todo limpio, todo ordenado, como una cooperativa de trabajo. Yo llevo a los chicos, ¿por qué? Porque los cuido yo. No hay nadie mejor que la madre. Sí, mis hijos nos manguean, mis hijos nos piden, mis hijos... Todos me encargo yo, pero ellos van conmigo. Yo soy la mamá, gracias a mí. Y más seguro que conmigo no van a estar. Los estudios indican que el 42% del total de niños y adolescentes que se incorporaron al mercado laboral en pandemia realizan tareas de cuidados y el 37% tareas domésticas. A raíz de pandemia me habían echado y solamente buscaban con cama. Yo trabajo, bueno, de lunes a viernes y es mi hermana la que me ayuda a cuidar a las nenas. Tengo dos nenas de 3 y 6 años y ella se encarga de las 6 de la mañana más o menos hasta las 6 y 7 de la tarde de las nenas. Las cuido toda la tarde, las llevo al jardín, las baño, las doy de comer. Por ahí los viernes ya como que deseo que mi hermana llegue temprano para que quedarse con ella y yo poderme ir o irme a dormir temprano ya. Muchas veces las prácticas laborales de los niños se integran a trabajos familiares en donde se necesita reforzar el caudal de ingresos que las familias requieren para garantizar la subsistencia más básica. Bueno, todos los miembros de la familia apoyan en esa difícil tarea de la sobrevivencia, incluidos los más chicos, ¿no? La mayoría de los menores que empezaron a trabajar en pandemia desarrollan tareas en emprendimientos familiares. Siete de cada diez chicos pertenecen a familias que sufrieron pérdida de trabajo. Desde que vino la pandemia, mi papá se quedó sin trabajo, él era colectivero escolar y como estaba sin trabajo, nosotros empezamos a vender pan casero, pizza empanada. Mi mamá cocinaba el pan casero, la galleta y nosotros salíamos a repartir. Hubo un momento en el que salíamos a la mañana y después salíamos a la tarde, dos veces por día. Él salía con la bolsa y yo manejaba la plata. Llevábamos 500 pesos por día, más o menos. Separábamos para comprar la harina, la grasa, el aceite. Y lo que quedaba, comprábamos pollo y se hacía guiso. En nuestro país el trabajo infantil está prohibido. La legislación de por sí ya prohíbe que cualquier chico por debajo de los 16 años trabaje. Yo creo que nunca crien mal a mis hijos. El mayor, que tiene 22 años franco, va a la facultad y estudia abogacía. Lo primordial para mí es el colegio y la niñez de uno. Porque donde uno pierde la niñez, yo siento que pierden todo. Sí, está bien. A veces me acompañan ellos a juntar las cosas, todo. Pero siempre hay una plaza, siempre hay una parada, un helado, una gaseosa. Porque no quiero que pase lo mismo que pase yo.